Disfruto del crack, de poder entrar, de poder matarlo, también puedo usar Usar la base para dañarlos y mostrarles como lo hacen los que en el rapa son crack Así lo hace mi amigo, demuestro que esto es el talento que viene natal Estamos dominando el territorio, no es su choraca, manda la CMK Estamos metidos, metidos o en on, esta putita tan fuera de control Piensan que pueden ganarme, no hay otro negro que tenga entero tu flow Ando red y todo el vacilón, con todo mi negro enrolando los blow Te despreocupado porque ya no tienen visita, quien no tiene las quieren hoy No las van a tener, me están buscando mi hermano, ahora los PT vuelven al quinto Pero le voy a explicar una cosa, la cosa más ahora, vamos distinto Solo mandamos los capos del hipbo, solo mandamos los que tienen ritmo No los tarados que quieren colgarse de todos los logros que nosotros hicimos Calma es un lerio, hijo de puta, yo lo hago divino Si tanto tu fruta la pongo debajo de los pies, fateo, negro me agobino Sigo así, y sigo así, negro para mí tengo lo suficiente Y estos piensan que me pueden ganar, no tienen estilo, son demasiado corriente Hace tiempo bro que volví a estar en casa Es que tengo más ganas de estar en la cama que venía a Rapia Plaza Porque los fake fake tan de moda mamasa Al menos hay rapper bueno que pa' que me dan la talla Mil años luz, lejos de estos seres que no son perfectos Para Boba mis panas, si quieres después lo mira a la grada ¿Cómo te gano? Tranquilo vos nada Sabes que clavo 500, tengo mi flow No puedo partir, te lo mezclo todo el don Y vos mientras tanto no decís nada Sabes lo prendo, tranquilo mi flow Te vas a partir, escucha camarada Fuera de órbita tomando el control Y vos pensando que esta mierda buena Tu mente te quema, es otra mente que está programada Va a la granada Hey bro, te noto mal tan duro Yo ganándote tranquilo, haciéndolo calculo Te puedo meter goles de cualquier ángulo Si soy madfly in the sky, vengo del futuro No podes hacer el ritmo señora, este mismo se evapora Y le dicen la doña Que paso madfly en freestyle, yo te robé el DeLorean Te robé el DeLorean What the fuck yo estaba cogiendo con tu novia Y esa mierda no era fobia Lo chocaste a la cuadra y eso era cosa obvia Te estaba cogiendo a mi novia Después de todo negro, si vas a tratar de esclavarla Viene Lebron, te tapa Tus amigos solo tiran buenos sacotes Los míos son atorrapas Y eso que estamos en la misma cruz A mí me representa el Dani y el Tego Y el búho negro que lo hace muy bien Y tiene mucha actitud Cambio a bote, representa negro Que solamente te tira los sacotes Negro empezó a correr, que está mi hija Uriah, los real vienen los ropes Negro, yo me hago langa No importa si es manco como Scioli Hijo de puta soy el Wanna King El paladín rima de canciones Mano robótica como Anna King No sé qué me pasa, quizás no me cebo Es mami pa' que contra vos ni siquiera hay un duelo Que vamos a debatir, si vos no sabes fluir No decís nada en el free No soy bueno para el juego Escuchame que traigan y no puedo Que me lo traigan al Dani, que me lo traigan al Tego Que estos raperos los quiebros Y yo le juego sin medio No sos un rapper promedio Entonces salí del medio Y en serio Quizás me desato Se desata un destacato Que este aparato me abre de nervio Va sabiendo que yo lo arrebato Con un flow lo saco Meto el gol de taco Y la mapeo Voy de izquierdo Sabiendo que yo soy dietro Y esto ya no es lo tuyo Yo sueño más siniestro Y en cambio me vende chamucho Yo soy yo Ey, naga, que la clavo Vos no sos buena escuela Necesito nada pa' ganar esta cartela muela Mano rapia, bien paname pela Yo tengo un flow gordo pesado como acapella ¿Tú qué sos? No te conozco ¿Qué me va a botar la cara Si nunca viste mi rostro? ¿O no sos un mara? Con la nueve te tatuo nueve Tu mentiras sale clara Yo estoy en caída Pero sabiendo que no se va a terminar mi vida Tengo un paracaídas Que me cae de arriba Sabiendo que con una rima Ni gasto saliva Estas en caída Yo también tranquilo Algunos mueren Otros caen con el tiro Ahora me quiero caer Solo rimo ¿Vos qué vas a hacer Si yo me abenciendo? Todos envidiosos No hablen de mi nombre Si no me conocen Si no tienen rostro Estos brutos putos Nunca harían lo que hacemos nosotros Estamos todos ready Y demostrando que esta mierda Buena es buena fe Que vos no la vas a poder parear Si después de todo Cuando entro Tome tío el vino Único que me quede saludo Quererlo matar Negro labo como quiero Demasiado bueno Entre lebrones Negro que más bueno Y ustedes con la cara De que quieren ganar Pero no saben ni cómo grabar un demo Ey, nene Última No es lo mismo la cantidad de la calidad No es lo mismo hacer lo que hablar Hijo de puta Vos podés decir muchas cosas Que nunca jamás va a pasar Esa es la diferencia Entre tantos que están podiendo Tratar de mostrar Lo que estamos sonando Bueno es porque por mucho tiempo Pudimos entrenar ¡Aplausos gente! Sabes que puedo matarlo Tres kilos a cara Pese del cardumen Y ellos piensan que me quesen Pero yo les traigo Ese rap en resumen Ustedes pensando que limpian el juego Si esta es mi cancha Nunca se mancha Yo estoy listo Para sacar a la mugre Escucha mi pala Puedo clavar Toda la bala Toda en tu cara Y te pensás que viene muy bien Porque está acompañado por todo su brada No me importa que vengas del norte Puta no tenés aporte Y a vos te puedo partir A mi mi vida Vos te bien compre No soy soberbio Uso dos verbos Y en el proverbio Yo no quiero ser dios Vos sos un por dios serio Y por dios creo Que tu nivel es cero Más bueno yo puedo Transformar fuego Y ganar el juego En un solo duelo Y eso que me vuelo Y espero Que al menos vos no vuelvas a tocar el suelo Si te caes te levanto de la mano Eso es parte de ser hermanos Pero no creas que soy bacano Si se te va la boca Se me va la mano Simple, simple Esa es mi estirpe Que, 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 que Negro donde viste Tanta actitud Que muy bien te sirve La latitud De este flow es simple En todo lado Por todo el mapa Toda la boca que hablan Este la tapa Estoy figurando en toda la tapa Vuelo como Superman Y se escapa Recopiado esa rima La dijeron todos Todos, todos, todos Partilo, Duki Mi rima sale en 30 Golchan como mil palos Mira como clavo Si quieres vos miralo Este es mi estilo Escuchalo, combinalo Dispara 20 balas Perdóname, estoy blindado ¡Bien! 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 Es así Escupera en tu clica Me voy con la sube Pero tengo a tu chica ¡Bien! Lo mío no necesitan ladrar Lo mío hace en tiempo que están rapeando Vos nos decís cuando no podemos sonar Nosotros marcamos cuando vos estás ladrando Si no, no suena nada más Fake abuelo improvisando Hago lo que quiero con mi rap Vivo te vas hipnotizando Sintetizando Por la moneda Pero es muy malo Escuchalo, nega No cuento roca Cuento derrotas Y tengo palos Una bodega Hijo de puta Aprendí de perder Y ahora ando ready Contando los verdes Ando de venero Metido a diciembre Y estoy más pegado Y solo tengo 20 Cuando tengo 30 pecas ¿Dónde voy a estar? Metido en los Grammy Jugando like all star Todos estos pecas Que hablan de mi malestar Solamente lloran, 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 lloran Y no vas a parar ¡Aplausos! Muy bueno tu flow Muy pocas variaciones Repite los patrones En todos los renglones En cambio yo Ando en on Tengo todo el micrófono Proto y red Y un flow que escribe Y buena barra Y pari son ¿De qué quieres? No tienes na Sueltas los chistes No tienes rap Podrías hacer curso de stand-up Ahí al menos te podrían pagar ¡Oh! Tengo la mano Y yo tengo to... ¡Bú! 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 Perdón, perdón Que soy glotón Si suelvo con Bob Te parto en dos A voto entero En el beatbox Yo soy primero Ahora es el dos Jodiendo negro Tranquilo en off Tu cerebro Ya se apagó Dejo el silencio Tendrélo bro Vale más que un minuto Más lo que sale de vos Para joder Bien así Vos pensando todo es free Pues de partiste Como quiero negro Sabes que me sale a mil Y este con la cara Sabes que se queda con toda la gana No me para como quiero Darte cuenta la semana Lo puedo pisar, verdad Esta mierda viene Te deja plana Qué día flash Hasta la velocidad Sabe que me sale como quiero papá Ves a mí me pinta volar de más Sabe que le pinto a la carana De guay, 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 guay ¿Qué te pasa? Pa' quedate Tai, 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 tai Que te pongo esto Cuando suelta el combo Velo rai, 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 rai Juala con gana, cha Más bueno, bueno Yo estoy en racha El rey Me con el Dani Es mi bro Mantendo un fanny You know Me sale clancy Me sale nazi Mi flow Me sale bien So Me sale bien So Negro lo hago todo el tiempo Hasta me pongo denso Ah Como el humo que saco Esto se pone intenso Así que no vato Andate los cordones Porque si no te saco Y seate opaco Negro soy malo Fumo toda esta mierda Como tetos de abano Y tengo ese flopesa Que parezco cubano Ah, pará El chavo no se saca la camisa Cuando todos dicen Que va a bañarse Porque ahora Los estamos aboneando En rimas Y le encanta Wolfefe Siempre bien elegante Y no Más bro Quedamos la sombra Hago lo que quiero Soldando la puta Me tiene que matar Porque no va a poder ser yo Es tan compleja De ser mi sombra Ey, puto Andalo Ey, ey Check it out Check it, check it out Yeah, 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 yeah Metió sin voz Pero demasiado loco Metió y sin voz Negro hago lo que quiero Toco La cima Puedo cambiar No se lo imagina Puedo crear un mundo nuevo Cada vez que tengo rimas Lo hago todo letal ¿Y quién es este? No puede ganar Negro que le cueste Para mí que lo mato Yo con la peste Ellos echan los ris Y tú peyoras en el busto Ay, 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 ay Todo tiro, claro Te lo atiro al aro Negro, ¿qué vas a hacer? Todos mis hermanos Tienen esquiles, claro Y vos no lo vas a poder hacer Bien, bien Negro suelto, check, check Hago todo el nible Me mantengo soft flex También desnivel Escucho a Torilens Ellos escuchan a Dren Por eso se sienten bien Escuchen a Lama Mejor que yo me la flaman Venga la mamá Ellos hablan de la mamá Mejor que el resen Que pidan un amen Negro no me pueden ganar No me llame Si no hacen ni la mitad De lo que hacemos Nosotros poniéndola al cien Pensando que gana Sabiendo que en el final Está yendo al revés La trago como quiero Y si quiero Negro le mando Tu fecha y lo hago otra vez Como si no me importara Como va a terminar Conozco el final Y sé que no te va bien Pudiéndolo como quiero Si quiero hago Que suene el momento Como Drake O Kendrick Lamar Para vos que la lama Yo en el pala Soy el cual Aquí en el paladín La rima más mala Perdón Si te duele demasiado Y no podés aguantar Este rock que te baja la presión Y vos con la cara De que querás ganar Me aneda a tener una mansión Esta mierda viene tranquilo Y tiene conexión No hay chance de perder Yo sé qué hacer Eso es perder No es una opción Partirte yo a vos Tranquilo al nacer Mostrar que mi ser Tiene ese don Pa' hacerlo bien fresh Clavarla tranquilo Que el obvio hace slow El tiempo frena Va mal lento Mientras tanto Tu pencho se congela Sabe que esta mierda Lo puede agarrar Hay algo que te anhela Es hacer la mejor Como el que hace En toda mi fela Y él parece Que no lo hace Y que vive a prueba Que el emote En el palo No lo tiene Quiere ser Alguien que no es Y eso a vos te jede Debe doler Ser tan fe Debe doler Seguir la ley Hey tenés razón Lo que te quita Perdón que mi infancia Me acuerde Antes quería ser Un negro con oro Ahora soy solo Un blanco con verdes Y no hablo de mis redes Hablo de experiencia mental Porque busco mi mente Cuando lo haga Pienso hacerlo real Hey, hey, man Este que quiso Que rapea el pequeño Está muy acostumbrado Al piso Hey, man En la base del liso Lo puedo matar Haciéndolo tranquilo Están sumisos Ahí va Papi, nombra Tu sitio Bahía Blanca ¿Qué más voy a decir? Si esta shit A mí me encanta Hay muy buena amarilla Y el clima Está muy clara Pero esto es raperos Para mí Que no la vaca Soy el rey Mejoro como Sigo Tori Lace Estoy en el láser No pueden ver Lo que hay en su cara Lo que hay en su cara Esto no es la cara No es ningún chifrada Soy del barrio Tengo paternal Papi, esto es mi paternidad Te tengo el disco Lo dejo muy loco Es tu sueño Y lo tuyo roto No es ningún chifrado No es ningún chifrado No es ningún chifrado Pero no por eso Después me la vengas A fetear con las rimas Y sí No tengo terminación Porque mi flow no termina Y si la empiezo acá Da la vuelta al mundo Y llega a la esquina Ey Es una loza negra Pero está la vecina Es un tarado Un discapacitado Sin mina Viene por la torta Te la clavo disciplina Tengo varias De mil tortas No tienen ni miga Es el lead kill Adam sin pila No hay nada pa' vos Te lo traigo yo desde arriba Mostrándote como se rapea Viene en la liga Escucha pa' que la puedo acomodar Muy tranquilo No sé qué esperar de vos Y tu estilo La de milanesa La dijo crack Que es alguien que deja mucho desear Con lo verbal Entonces vos que ven No me paras de frente Suelte Ni en te Entreténete La de te En frente Un demente Men Que desincuerente No vas a ser Si yo estoy en el frente Y de frente Diez dientes Te bajé descendiente Admitilo 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 A todos los tiene de pupilo Entre los dos montramos Y le damos el mejor estilo El que no tenés Ni vos Ni vos Ni vos No sé quién soy Tampoco me importa Negro no hables más de mis temas Hablas algo real Y haces la más corta Quiero los millones Tengo una M de reproducciones Vos una puta Pedazo de Sionme Me lo tiras en la cara La gente que en realidad quiere Viene Me felicita afuera Y cambia una brasa Suerte es tu muerte Vos quedas a no nadar Perdóname bro Yo hago lo que haces vos Y vos no haces lo que hago yo No, 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 no Pero igual no es un despelote Te voy a matar Si yo te tengo en el lote Lote Ni a qué decir Y yo no hago lo que vos Porque tengo métrica, flow, estructura y acote Sus amigos son todos mentiras Pero piensa que me ganan el fin No tiras mentiras Tiras mentalidades Yo te puedo matar Si es tu fin No es rin, tin, tin Si ven y con blin, blin Mentiras, no tiras mentiras Men, mira a mí Que la mira hasta vos Te entran tin, tin, tin Tres balas tranquilos Sin verretirla Ay, red swing Te va a doler ma' spring Dievo, 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 dievo Ablazo, gente, río Entende la mente La clavo Bocas a la mister Este es un bull Yo te parto Soy un sixer El tres de ales Te lo jodo No me jodas No quiero maros Salga de Me tiembla en la pierna Nega No puedes hacer nada Con tu carrera Porque no sabes rapear Como mi pela Cuando me escuchas Te parto Toda la muela Soldame el beat Yeah ¿Cómo está Mar del Plata? Buena mano arriba, loco Yo, yo Check, check Fe, 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 fe Yo Check, check, check Yeah, 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 yeah Pro vuelo recto Cambiando el clima Estoy con mi brother Parado en la cima Este es para mí No vas a armar nada Sabe que lo puedo sacar del instrumental Sabe que lo mando Que lo mando So right now Cuando estoy sonando Ese queda So shut up Hago toda esta mierda Y lo hago letal Tus rimas no concuerdan En la instrumental Hago lo que quiero Con la rima improvisada Suelto gol No escuché Todas son pesadas Y esta piensa Que es bueno Hija Que ahora me gana Vine por el respeto A la fecha pasada No para ganarte A vos Ni ganarla a nadie Vine porque me encanta Disfruto Ese freestyle Hijo de puta Estoy dominando Estos bailes Esto mientras tanto Rimas Se le corta el aire A este que le pasa Lo mato con la rima Entro como quiero Sueno en este clímax Me presenté Con mi nombre de pila No me dijiste El tuyo Se te hizo igual a la vagina Ese respeto Aniga Yo soy Mauro El personaje Es tuyo Carlos Y no te dan Los huevos Para mostrarlo Toca de acá Toca los tarros A estos tres Le falta nafta Yo no soy flor de gata Papá Soy flor de gasta Y esa mierda Vos sabes que te encanta Mucha mierda Al pedo Me vine a mojar La llanta Papi Quisieron los tres Papi Quisieron los tres Estaba estresado Tenía muchas ganas De ganar Quien te pidieron La foto a mantener Esa mierda No fuiste una fácil Esa mierda No fuiste una fácil No fuiste malo Ah Fuck that shit Fuck that shit Check it out Mi music droga Ahora se vende como Molly Hago lo que quiero Sueno negro como Montif ¿Qué le pasa a este? ¿Qué es el clow? No tiene flow Dentro tiene lo que le copia a Tom Crowley Hijo de puta lo hago Le gano todo el level Le gano like jugando Subiendo todo el level En el winning eleven Por negro no te cebe No pones a ganar No, no te das huevo negue Con todo lo que quiero Sobre el beat ¿Qué carajo que va a hablar? Venimos a hablar todo en beat Si después de todo negro No sabes ni cuál fluir Yo hago lo que quiero negro Estoy volando encima del beat Y este no lo hace Tengo los compases Le gano este Venga Solo con dos frases Negro que vos pases Te saqué un peaje Te comiste el viaje Con este flow que traje Hace Lo que me es todo Cambio los locos Brother me los llevo Lo llevo todo Me gana el king y el gordo Y ahora estoy con todo mi brother Subiendo con todo bordo Llevo Adiós Qué decirte, madre mía Adiós Gracias.